¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Bania Díaz otra vez Después de bastante tiempo estoy volviendo a hacer un vídeo Y en esta oportunidad les voy a mostrar un poco acerca de la ciudad de Nueva York Y qué tan navideña es esta ciudad Chicos, les cuento que empezamos el paseo saliendo desde Connecticut hasta Manhattan Desde Connecticut salimos desde Norwalk y llegamos a la estación Gran Central que es de Manhattan El costo del ticket desde South Norwalk es de $12 Y de regreso sí me costó más porque regresé hasta Stratford que es el lugar en donde vivo Y me costó $20 Ok, yo estoy aquí en la estación central y me voy a dirigir al Holiday Fair El Holiday Fair se encuentra dentro de la misma estación Y puedes encontrar cosas para poder decorar la casa La mayoría de estas cosas son hechas a mano Y también encuentras muchos adornitos para el árbol Y cosas así navideñas, ¿no? Sí, los precios son un poquito caros Pero al menos te distraes mirando Y si es que por ahí algo te gusta mucho ya pues te lo compras Así que te alcanza A propósito, vas a encontrar que hay un montón de publicidad de Game of Thrones por todos lados Y el costo del metro de cualquier ruta es $2.75 $2.75 Luego decidí irme hasta Macy's y como pueden ver Macy's tiene unas ventanas decoradas muy muy navideñas De verdad que si te acercas incluso puedes escuchar la música O las cosas que están diciendo narran como pequeñas historias de cada ventanilla Y adentro de la tienda es todo bastante decorado Es una decoración súper súper linda En realidad todo está súper 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 navideño Bien bonito, bastante bonito Hay la parte de regal Incluso las escaleras de Macy's Al momento que subas te vas a dar cuenta Que todavía tiene algunas escaleras que son de madera Creo que son las escaleras desde que la tienda abrió Y llegas hasta el piso octavo En el octavo encuentras el Santa Land Creo que se llama la casa de Santa Pero la cual era larguísima Ahí no se nota pero en realidad la cual era muy muy larga Y más publicidad de Game of Thrones Game of Thrones Ok, en este momento me estoy muriendo de frío Casi no puedo ni hablar De verdad se me caen los mocos Voy a ir al M&M Store Voy a comprar mi chocolatito Voy a comprar mi chido Solo de abuelo Voy a comprar mi chino Voy a comprar mi chino Voy a comprar un dólar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!